muy buenas cazaloro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer la guía de devil inside us el juego no tiene pérdida vale es un platino aproximadamente de 45 minutos lo que dura el vídeo primero lo que tenemos que hacer es empezar el juego vais a ver que repito varias cositas al principio porque se trata de habilitar un secreto vale habilitar las opciones extras que serían dos para tener infinita estamina e infinita digamos fate que sería fe como para para poder eliminar enemigos vale así que tenemos que ir seis veces a por los secretos pero en este caso yo creo si no me equivoco voy siete vale si lo hacéis exactamente como yo no voy a tener que hacer nada si os falta un secreto vais a tener que empezar una nueva partida y volver a repetir una vez lo principio de lo primero lo del principio que hago yo vale así que os dejo por aquí todo 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 el proceso que tenéis que hacer para conseguir el platino de este jueguecito que es bastante bastante interesante es verdad que con la estamina con la estamina infinita pierde mucho rollo y con el fate también pierde mucho rollo pero bueno si vais buscando el platino es un platino es fácil y rápido de 45 minutos bastante disfrutable así que si os gusta darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo por aquí el wardrobe estos palabras son todo lo que ha sido ¡Gracias! 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 These words... ¡Gracias! These words... This one... Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Jesus Christ. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my back hurts so much. Maybe I'm getting way too old for it. Oh, my back hurts so much. 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 Oh, my back hurts. Oh, my back hurts. Oh, my back hurts so much. My prayers are being... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Jesus Christ 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 Jesus 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 Jesus